Música Muy orgulloso de ser leonés y bueno con las temas, regresando a los temas tenemos tres disponibles un corazón igual que el mío es el primer tema muy romántico con la esencia que quisimos crear para todos para cada una de las canciones que fue crear una balada romántica un poco más moderna y con un toque muy mexicano entonces lo que hicimos fue crear esa balada romántica clásica dándole un toque más moderno como es el pop y dándole ese toque mexicano con instrumentos como acordeones trompetas muy típicas de mariachi pues un corazón igual que el mío representa totalmente esa esencia que quisimos representar luego tenemos Si Decides que es una canción también muy romántica el estilo de un corazón igual que el mío y el último sencillo que sacamos fue lo mismo, una canción más clásica con orquesta, donde el líder se pueda apretar las cuerdas ese video logramos aquí en León pues el resultado creo que ha sido muy bueno les quiero hacer una invitación el próximo 9 de junio tenemos un concierto en vivo increíble en el Teatro Manuel Doblado y pues quisimos crear esto una portada mucho más fresca representando totalmente la esencia de la canción representando el lugar donde lo grabamos que el video fue grabado en la ciudad de Miami con escenas de la playa La ciudad de Miami se ve mi nombre la tipografía de Me Gusta es el nombre del nuevo sencillo Fete que Me Gusta es una canción que escribió el maestro Alejandro Jaén junto con Luigi Flores que es mi arreglista y Daniel Santa Cruz que es un cantante dominicano muy importante que el año pasado se ganó un Latin Grammy entonces la canción la escribieron entre los tres la ecuación Me Gusta y la verdad que fue una canción fue la última canción que escogimos de las once y fue una sorpresa porque no estaba contentado algo con este ritmo queríamos algo sí con ritmo pero no sabíamos que era esto y fue una sorpresa cuando la escuchamos pues ya era mi papá y sabíamos que era una gran canción muy divertida Pues estamos buscando esas oportunidades ha sido un poco difícil por lo mismo en la pandemia se cerraron bastantes espacios pero a partir del 9 de junio estamos buscando otras en la ciudad de México en Estados Unidos también en Miami hay por ahí algo en algunas ferias tengo algunas invitaciones Bueno pues quiero invitar a toda la gente a que escuche este nuevo sencillo Me Gusta que va a estar disponible a partir de este viernes primero de abril una canción muy muy fresca muy juvenil para este tiempo de vacaciones de Semana Santa para que la disfruten la bailen la canten y bueno que me sigan en mis redes sociales como josadrian.oficial en mi Instagram en mi Facebook y pues estén ahí atentos a las noticias vienen conciertos el 9 de junio en el Teatro Manuel Doblado pues muy contento muy contento con todos estos proyectos Dependientes Pues yo creo que todos somos iguales todos somos estamos en lo que nos gusta que es la música creo que no es una competencia siempre me ha gustado pensarlo así la música no es una competencia no es un deporte entonces que luchen realmente por lo que queremos si la música pues es creo que una increíble carrera que se graben que no tengan miedo a la cámara que se graben para sus redes sociales que suban videos covers y sí que luchen por ese sueño día con día la carrera de resistencia que no la ha que no la ha que no la ha que no la ha la cámara